Así la manchana, la puma, pero que bonito Quiero tomar un segundo para mandarle un saludo, un mensaje, un regaño A la persona que ayer le robó un beso a Natalia Señor, si no, se lo enseñaron en su casa Eso no se hace, hay que respetar a las mujeres Y nunca hay que dar un beso a una mujer que no quiera dar fe ¡No está sola! 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 ¡No está sola!